Toca, toca trayectorias, y en esta ocasión vean nada más a quién tenemos aquí. Gracias, Matilde. ¡Bravo! Ay, muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto verte, tenía muchos años de no verte. ¿Verdad que sí? Y yo también, tenía yo muchos deseos de que... Así guaguita, ¿eh? No cambias el secreto de... ¿De qué? ¡Dodden Ray! No, pues eso te tengo que decir. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Te recuerdo muy bien cuando yo llegué aquí a Veracruz en 1992. Tú dabas tus consejos de personalidad, cómo desarrollar una mejor personalidad. Creo que fuiste de las impulsoras de estos cursos de autoestima, de superación personal, ¿no? Así es. Como te recuerdo, con mucho cariño. Muchas gracias. En todos los programas de... De pasarela, en casa. En casa, pues muy bien, ¿no? Con Memo Salamán, que hicimos por ahí, algo del recuerdo, donde él hacía la voz de Lara, en fin. Sí, de hecho, fíjate que estaba platicando con Nacho Gómez acerca de los personajes de Veracruz. Veracruz, tú eres un gran personaje. Ah, muchas gracias. De Veracruz. Y cómo, lo que pasa es que no estamos produciendo nuevos personajes. Y es algo que es de llamar la atención, porque hay gente que marcó instantes de la vida política, económica y social de acá de la ciudad, pero no veo nuevos personajes que se hayan creado. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo. Y casualmente ayer escuchaba la entrevista de una imitadora llamada Samia. Ajá. No sé si la asistía. Sí, sí, recuerdo, claro. Buenísima, buenísima. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué siempre imitas a Talía, a la Guzmán, a Lupita D'Alessio? Dice, pues porque son los que tienen realmente algo que imitarles. Porque no hay producción de nuevos talentos. No hay producción, todas las voces se parecen, todas se visten igual, todas se peinan igual. Sí, hay una homogeneización. Ajá. Hay con ciertos perfiles y además creo que nuestra vida social, nuestra vida artística, sea un tanto cuanto vulgarizado, creo. Y entonces eso no ha permitido el surgimiento de, los personajes son muy efímeros. La gente son de instantes, de bodas y pocos son los personajes duraderos. Entonces, y creo que en la vida social de la ciudad ha crecido, la ciudad es otra de hace 25 años, 27 años. Fíjate que algo que, no sé si tú compartas esta opinión conmigo, algo que está marcando esta generación es el consumismo, lo rápido. Sí, claro. Los jóvenes, todos los jóvenes, todo lo quieren rápido, surgen estrellas que se apagan a los tres días a la semana con el primer sencillo. Entonces, bueno, las trayectorias, por eso es que este programa es platicado con Matilde Monasterio. Está dedicada a las trayectorias como la tuya porque tener 25 años dentro de una carrera como esta, con el periodismo, donde hay tanto talento, donde ahora con las redes sociales todo el mundo tiene una voz, una opinión. Bueno, seguir a trayectorias como la tuya, Rogerio, la verdad que sí me enorgullece presentarte. Ay, gracias, muchas gracias, hombre, al contrario, qué privilegio. Y sobre todo que eres un hombre, fíjate que yo sí puedo ser portadora de muchas cosas. Cuando yo anuncié que tú venías, te preparamos por ahí un video que espero que te haya gustado mucho. Sí, muchas gracias. Todo el mundo empezó a decir, es un gran periodista, qué bueno que lo vamos a volver a ver, qué bueno que usted lo llamó. Y ayer recibí algo que dice, qué bueno que regreses a esos grandes íconos que nosotros estábamos acostumbrados a ver día a día, que regresen y que podamos tenerlos tan cerca y conocer de ellos sobre todo, porque aquí te siguen viendo, tú estás activo completamente. Pero la gente no se, a lo mejor no se ha acercado a la vida de Rogerio. Y hoy le vamos a sacar toda la sopa. Toda la sopa. Bueno, es una vida muy normal. Muy normal, muy normalita. Bueno, oye, cuéntame, tú no eres veracruzano. Yo nací en la Ciudad de México. Mi mamá tenía un problema con la sangre, el RH. Mi primer hermano, mi familia es de Acapulco. Mi primer hermano murió en un cambio de sangre. Fue una negligencia médica. El médico, por cierto, era el papá de Claudia Ruiz Macié. Ah, no me digas. No, era el abuelo. Abuelo. Abuelo de Claudia Ruiz Macié, de la dirigente nacional del PRI. Entonces, mi mamá decidió que sus hijos ya nacieran en la Ciudad de México por cuestiones médicas. De hecho, yo siempre pasé toda mi infancia, los veranos en la Ciudad de México, en chequeos médicos. Para cuidar esa cuestión del RH. O sea, por ejemplo, hoy me preguntaban que cómo celebro mis cumpleaños. Mi cumpleaños es este mes. Y le digo, pues yo siempre estuve en la Ciudad de México porque era la época en que me tocaba ir con el doctor Daniel Rolón Arias, que tenía su consultorio. Cómo me recordó la película de esta Roma, porque ya ves que sale esta glorieta. Ya no recuerdo. Sí, la glorieta. La glorieta que está en... Había un cine. Entonces, el consultorio del doctor estaba por ahí. Entonces, eso me trajo ahí un déjà vu. Ah, qué padre. Entonces, yo crecí en Acapulco y a los cuatro días... O sea que viajabas, perdón que te interrumpa, viajabas desde Acapulco hasta México para... Para checarme. ¿Tenía miedo tu mamá o...? Era un chequeo porque, digamos, a mi hermano se le tuvieron que cambiar la sangre cuando nació. Entonces, era una cuestión de... Mi mamá ya dijo, bueno, voy a tener el pediatra de los chamacos en la Ciudad de México. Entonces, íbamos los veranos a la Ciudad de México a hacer un chequeo médico anual. Yo viví en Acapulco hasta los 18 años. Después me fui a estudiar a la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Xochimilco. Y estuve ahí hasta que cumplí 30 años. Yo trabajaba en Televisa en México. Estaba cuando me llamaron de Televisa, ofrecíenme este trabajo aquí en Veracruz. Yo estaba en ECO, en el Sistema de Noticias ECO. Sí, yo recuerdo. Estaba como jefe de información del segmento de Guillermo Ortega y me enviaron para acá. Y ya llevo acá 27 años. ¿Y te gusta? Sí, es una ciudad muy agradable. He visto la transformación de Veracruz. Creo que he sido un privilegiado de ver los cambios que ha habido en Veracruz. Toda la transformación, el desarrollo. Y bueno, pues yo soy tan veracruzano como el que más, ¿no? Claro. Bueno, ya por derecho de admisión, ¿no? Ya por derecho de antigüedad. Además, fíjate que mucha de la gente que llega a vivir a Veracruz se queda encantado porque si los veracruzamos somos especiales, somos gente muy hospitalaria, muy cariñosa. Yo creo que hay algo que nos distingue a los costeños, que somos muy intensos. Eso. Entonces, somos gente que vive mucho la vida, ¿no? Podemos ser muy intensos. Digo, podemos llegar a los extremos, ser muy alegres, también muy tices y muy bravos, ¿no? Pero se vive con mucha intensidad. Y creo que hay algo que distingue a Veracruz es eso. Es que la gente es fácil en la comunicación, ¿no? Sí. Creo que sí. Todos los de costa, sí. Así somos, somos alegres, somos bullangueros, somos picarones. O sea, tenemos muchas cosas como los que tenemos, ¿no? Sí, claro que sí. Oye, ¿y por qué el periodismo? Porque a mí me gustó siempre, fíjate que yo desde que recuerdo que era chico me gustaban las cosas del mundo. Yo recuerdo que uno de mis programas favoritos cuando yo era chico, era un programa que se llamaba Imágenes de Nuestro Mundo. No sé si lo recordarán, lo pasaba Canal 4, ¿no? A nivel nacional. Entonces era recorrer el mundo, hacer reportajes de cualquier rincón del mundo y además también pasaban óperas y pasaban un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces eran mis programas favoritos. Mi tío, ni tú, quien es el cronista de la ciudad de Acapulco, un hombre curtísimo, además un hombre de muchos saberes. Entonces, él es un periodista de gran trayectoria, hoy es el cronista de la ciudad. Cuando era jefe de prensa del fideicomiso de Acapulco, pues yo fui a hacer mis pininos en los veranos en que uno no hace nada, que está de inútil. Entonces yo tenía 14 años y bueno, ahí estuve aprendiendo cosas. Hicimos un, me acuerdo que mi primera tarea fue hacer un reportaje sobre el proyecto del Parque Papagayo. En Acapulco hubo un hotel muy, muy icónico que era el Hotel Papagayo, era uno, un hotel gigantesco que perteneció al general Juan André Olmazán. Ajá. Y entonces se expropió, ahí hubo unos litigios porque fue comprado por la cadena, creo, de tiendas de autoservicio blanco. Después hubo un litigio y al final terminó siendo un parque. Ese hoy es el parque más grande que hay en Acapulco. Entonces esos fueron mis primeros, mis primeros pininos. Entonces yo quería o estudiar Derecho o estudiar Comunicación. No estudié Derecho porque yo estudié en la preparatoria del Colegio La Salle en Acapulco. Entonces teníamos esta cuestión del pase automático, pero nunca hice las cuestiones ni nada. Entonces estuve ahí sin estudiar después de la prepa unos seis meses y me dijeron, mi familia, a ver, vago. Entonces hice un examen en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco para Ciencias de la Comunicación y bueno, pues ahí. Yo soy comunicólogo, realmente lo que soy yo soy un comunicólogo. Yo creo que el calificativo de periodista es un calificativo serio, es un calificativo que me enorgullo sería portar, pero yo creo que más bien soy un comunicólogo. Alguien que estudia procesos de comunicación y que, bueno, se convirtió en el tiempo en un comunicador. Sí, lo que pasa es que eres muy modesto. No, 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 mira, bueno, la opinión de nosotros es la que cuenta, ¿verdad? Bueno, al final sí. Usted que está allá. Bueno, yo decía, este, comentaba con un grupo cercano que yo te admiro mucho. Gracias. Te he visto trabajar muchos años. Sí. Como tú bien decías, fuimos compañeros. Sí. Y una de las cosas que siempre he admirado de ti es, en primer lugar, el aplomo que tienes. Y creo que eso es algo que gana mucha credibilidad en el mundo noticioso. En segundo lugar, eres un magnífico cronista. Eres un magnífico cronista. Y eso es hacer periodismo. Eso para mí, hay gente que es lectora de noticias, hay gente que puede comunicar una idea, pero ser un cronista es algo que tú eres y lo haces muy bien. Lo que pasa es que yo creo que, al final, yo me desarrollé en la televisión. La televisión es una radiografía. Sí, sí, sí. Entonces, en la televisión hay engaños, ¿no? Entonces, yo creo que importa mucho. Yo siempre le he dicho a los chicos que se quieren dedicar a esto. Primero, que tengan un piso mínimo de cultura general, que sean curiosos y que lean, lean mucho. Por lo menos que lean, si no el periódico, la tablet con los diarios digitales, que traten de ver teatro, de ver cine, de involucrarse en todas las temáticas sociales que se puedan. Porque yo creo que si tienen la oportunidad de viajar, que viajen, creo que el conocer otra gente, otras culturas, enriquecen y tu mirada se convierte en una nueva mirada. Sí, sí, sí. Hoy el análisis fácil es adjetivar, hoy el análisis fácil es dirigirse a la emoción de la gente. No quisiera decirlo, pero el mental, madres, puede atraerte mucho público, pero al final te crea famas efímeras o te crea trayectorias cortas. Y al final la trayectoria larga es una trayectoria que debes de trabajar mucho, cultivarte, que creo que es importante, porque ello te da la posibilidad de analizar, racionalizar mejor las cosas. Yo creo que hay una parte de la comunicación que debes de establecer vínculos emocionales con tu audiencia, ¿no? Por supuesto. Pero todo ello también debe ir acompañado de un análisis en que tú puedas servirle de algo a tu audiencia, que tu opinión, que tu manera de ver las cosas pueda servirle, pueda ser una información útil para que la gente tenga un punto de vista. Un punto de vista basado en argumentos, basado en hechos, y basado en un análisis global de las situaciones. Entonces, yo creo que en una trayectoria larga es fundamental ello. Por supuesto. La cultura, no tener un barnicito de cultura, sino echarte un clavado en todo lo que te caiga. Mira, me acuerdo una vez en una cena con Gustavo García, un crítico de cine, muy renombrado en la Ciamico, nos decía, a ver, burro, si viene Vargas Llosa, ¿qué le van a preguntar? ¿Ya leyeron un libro de ellos? Hay gente que confunde los nombres de los invitados, que piensan que están en una trayectoria y son otra. Así es. Y lo que acabas de decir en cuanto a los adjetivos, hay gente que se maneja, periodistas que se manejan con 10 vocablos, 10 adjetivos, y lo ocupan absolutamente todo. Es que mira, es muy fácil al final decir, es que Peña Nieto era una rata asquerosa. Entonces, tú crees un vínculo con la gente, porque hay una sensación de hastío, de indignación. Entonces, creas el vínculo. Está bien, pero hay que ir algo más allá del adjetivo mismo. Claro. Entonces, claro, alguna gente va... Y no, 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 no importa. Digo, es parte y qué bueno que la gente... Ese era un venido, comprado, pa, 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 no importa. Porque yo defendería a muerte que la gente tenga esa libertad de expresarse. Por supuesto. Para bien o para mal. Claro. Pero bueno, así es y uno así lo debe asumir, ¿no? No, y sobre todo las trayectorias, pues es la tuya. Y tú eres el responsable de cuidarla y tú tienes, tanto como las personas tienen el derecho a opinar, tú tienes un derecho que además tiene una validez porque estás en esa carrera, estudias, te preparas, eres un comunicador que tiene una voz y eres un líder de opinión. Entonces yo creo que eso es bien importante. Pues yo creo que aspirábamos a ello y más que nada yo creo que lo que tratamos de trabajar en la televisora durante mucho tiempo es crear nuevos liderazgos. Por supuesto. Crear nuevos liderazgos y creo que si me preguntas cuál podría haber sido lo que yo dejé en la televisora, al menos me enorgullece que creamos ciertos liderazgos, rostros nuevos, rostros con opinión y rostros que tratamos de ser formativos en ellos y de colaborar y ayudar a que se consolidaran en sus carreras. Me parece que para mí eso es lo más importante, más allá de otro tipo de cuestiones o anécdotas que uno puede tener. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? Uy, ha habido momentos. La elección en donde Fidel Herrera resulta ganador de la humanatura, la noche de la elección fue un momento muy difícil, sumamente complicado, porque hubo cuestiones ahí que algún día escribiré, que se dijeron muchas cosas y en el que todos los involucrados en la contienda electoral salieron echando chispas contra un servidor y contra otro alto personaje de la empresa. Recuerdo, recuerdo. Entonces, incluso eso, esa noche provocó incluso la salida del director de la televisora en una serie de malos entendidos, en una serie de filtraciones, de hermores. A nosotros el PRI nos acusó de haberle levantado la mano a Gerardo Buganza. El PAN decía que nosotros estábamos apoyando al PRI. Cuando ya empiezan esas sesiones, digo, sí, seguían la chamba, porque entonces todos nos acusan. Sí, sí, claro. Pero fue un momento muy complicado. Ese fue uno de los momentos complicados. Después ha habido momentos complicados, fue una entrevista con el presidente Ernesto Sevillo, en aquellas épocas donde era el mayor control y entonces hubo unas preguntas que no le gustaron. Y la gente de presidencia, es muy complicado, estoy hablando yo contigo, estaba detrás de alguien de presidencia, sí, haciendo gestos. Sí, es muy complicado. Estás con un presidente de la república y estás ahí, después reclamos. Reclamos, digo, hubo también momentos, ha habido momentos complicados. Para mí los momentos que más te pegan son cuando nosotros tratamos de desarrollar que hubiera periodismo donde se contaran historias. Y hubo una historia terrible de un chiquito de aproximadamente 12 años de edad que fue torturado por su abuela. La madre de ese chiquito, que venía del sur de Veracruz, estaba en los Estados Unidos. Y la abuela lo torturara, le pegaba con el cordón de una plancha. Se lo llevó a torturar con la plancha. Yo cuando conocí al chiquito, lo traté de abrazar, pero no recordé que el chiquito estaba... Que estaba hasta lastimado. Estaba muy lastimado y empezó a llorar de una manera terrible. Eso te pega porque son tragedias que te pegan. Después, yo recuerdo de otro niñito de dos años de edad que llegó con la carne viva. Se había quemado y nadie lo atendía en ningún centro de salud. Es increíble. Entonces, ahí es cuando... Tú debes aprovechar la fuerza que tiene el medio. Por supuesto. Y entonces, ahí se ordenó que inmediatamente se hiciera un enlace cuando llegó. Cuando yo vi al chiquito, hasta me espanté de verle la carne viva. Y una vez, ¡pau! Y efectivamente, a los cinco minutos hubo una respuesta gubernamental. Se tuvo que utilizar la televisión para que hubiera una respuesta gubernamental y se le pudiera dar atención a este niño. Creo que también quedó muy grabado como un momento difícil, de mucha intensidad, cuando hicimos el recorrido en la gestión del licenciado Alemán, en las inundaciones del norte de Veracruz. Fue un momento sumamente complicado, porque la devastación fue enorme. Sí, claro. Fue... Es inenarable. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Porque además, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido vía aérea. Y lo que... No daba crédito a lo que había pasado. Claro que ha habido muchas presiones. Hubo alguna vez en... No sé si recuerdan el quemado en Tatahuicata. Fue un hecho muy lamentable. Entonces, este... Resulta ser que, bueno, pues, este... La imagen fue filmada por una organización de derechos humanos. Muy extraño. Ellos grabaron todo, el juicio, el juicio de la comunidad. Este hombre había abusado sexualmente de dos mujeres en un río, lo capturan, y entonces hay un juicio. Entonces, la comunidad decide colgarle y quemarlo vivo. Se fue algo muy fuerte. Toda esta grabación la tenía una organización de derechos humanos. Entonces, la competencia tenía esa grabación y la anuncia. Entonces, bueno, dije, bueno, pues, nosotros tenemos que tener esa nota, la soltamos, y no, no las quisieron pasar. Simple y sencillamente. No. No. Por todos los meses nadie las quiso pasar, y entonces yo aviso a México. Entonces, este... Y se fue. Llego y les advierto que... Son imágenes muy fuertes, ¿no? Y que además la competencia la va a tener nosotros. Sí, claro. No las quisieron proporcionar. A ellos sí, porque dijeron que con Televisa no querían nada. Nada. Bueno. Y entonces, este... Hay un mensaje a las 7 de la noche. Me dicen... Dice el emisor Saludovsky que si no tienes la imagen, me estás despedida. ¿Cómo? Pero cinco minutos después recibí una llamada de un alto personero. No, es eso. Del gobierno en turno. El gobierno de Patricio Chirinos me dijo, yo te voy a dar la imagen. ¿Cómo se enteró? Ahí te lo dejo. A ver. Qué rápido, ¿no? A los cinco minutos, ¿eh? O sea que las comunicaciones van... Sí, el espionaje y todo ello. Sí, cómo no, cómo no. Yo estoy hablando de un hecho que ocurrió hace más de 25 años. Más de 25 años, sí. Muy fuerte. Y entonces ya, entonces conseguí la imagen, todo eso. Y el señor Saludovsky ganó la nota. Ganó la nota, claro. Fue en momentos... Hay muchas anécdotas, te enfrentas a muchas presiones, pero es parte del trabajo. Es parte del trabajo y sobre todo era parte de construir una nueva narrativa. Exacto. Te construí una nueva narrativa y sobre todo que dentro de los márgenes, de los márgenes que te permitían. En primer lugar, pues estábamos en una empresa con intereses económicos, con intereses políticos. Dentro de esos márgenes, hay teorías políticas que dicen que la lucha se da desde adentro. Por supuesto. Que después dar dos pasos adelante, una trasera, dos pasos adelante, una trasera. Y entonces, bajo esa premisa, tratamos... Yo creo que la importancia que tuvo el equipo de trabajo que yo encabecé, junto con gente como Araceli Baizabal, gente como Eloisa Masber, Emilio Cuevas, quien eran los pilares, la estructura fuerte de ese equipo de noticieros. Entonces, lo que tratamos de construir fue esa nueva narrativa, el abrir el medio a todas las voces posibles. Yo creo que eso sí me llena de orgullo. Sí, por supuesto. Porque mucha gente no te lo va a reconocer, porque además, pues siempre será la imagen de que vendidos al gobierno, de que ustedes... Está bien. Pero lo que nadie puede decir, nadie nos puede acusar, es que no dimos voz a muchos que no tenían. Pero fíjate que la gente sí te lo reconoce, Rogerio. Yo he recibido muchas felicitaciones por este programa que anuncié que íbamos a tener contigo. Te pedía mucho la gente cuándo viene Rogerio Pano, cuándo viene Rogerio Pano. Y toda la gente se expresa muy bien de ti y de tu trabajo. Mira, yo creo que uno... Al final, yo siempre he dicho que el trabajo en medios es un trabajo como cualquier otro. Lo que pasa es que es público. Claro. Y un trabajo público implica mayor responsabilidad. Porque quien te juzga es quien te ve. Por supuesto. Entonces es más complicado. Entonces tiene muchos asegúnes ese trabajo. No creo haber hecho nada extraordinario, sino simple y sencillamente haber cumplido con una premisa que para mí es fundamental. Compites contra ti mismo. Así es. No contra los demás. Siempre. Sino contra ti mismo. Porque yo creo que la parte fundamental del profesional debe ser de estar satisfecho consigo mismo y que tú puedas irte a dormir con la conciencia de que hiciste lo que debiste, lo que pudiste en cuanto a las circunstancias. Te lo permitieron. Nada más. Nada extrañado así. Y sí, y sí te digo, para mí el trabajo era muy complicado. Yo salía del noticiario con dolor de cabeza. Porque creo que lo fundamental es tenerle respeto a la audiencia. Para mí era muy importante el respeto a la audiencia. Yo me angustiaba. Antes de salir a él estaba angustiado, revisaba. Soy muy perfeccionista y eso me llevó a muchos excesos. Yo reconozco que tuve muchos excesos en cuanto a trato con mis colaboradores. Quizá fui muy excesivo en algunas, en algunos de mis, este, de mis llamadas de atención. Lo reconozco. Pero era parte de, de cómo te diré, ¿no? Y no lo quiero justificar. Digo, muchas veces así es un trabajo muy intencionante. Pero era el respetar a la audiencia. Yo creo que cuando tú respetas a la audiencia, tú te ganas un respeto. Porque al final lo que tú transmites es que tú estás preocupado por dar lo mejor. Y que si eso no del agrado de muchos, bueno, no puede, no todo, no eres monedita de oro. Claro. Pero sí reconocer que al final estás trabajando por dar el mejor producto posible. Y yo creo que eso, eso sí lo teníamos muy en claro. Que satisfizo o no las expectativas de la audiencia, no lo sé. Porque ellos, ellos son los que te van a juzgar. Ellos van a decir si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si te extrañan, si no te extrañan, si te siguen o no te siguen. Claro. Pero al menos que no quede en el esfuerzo. Tú, tú, tú lo sabes. Tú tienes una trayectoria muy amplia. Y creo que mucha, mucha de la cuestión que ha sido tu éxito es primero que nada, un respeto a ti misma como profesional. Que creo que es lo principal. Es lo principal. Que tú te tienes que respetar a ti mismo y el respetante a ti mismo es actuar en consecuencia con lo que tú eres y ser congruente con lo que tú eres y con lo que tú dices, ¿no? Entonces, lo que tú haces. Entonces, yo creo que esa es la parte que... Ese estrés tan grande te cobró la factura. Sí, tuve un infarto. Tuve un infarto al miocardio por mis excesos. No desayunaba. Era una bestia, la verdad, una bestia. Porque además soy muy comelón. Entonces, este... Mira, pues, oye. Mira, había veces que llegaba a un restaurante argentino de un gran amigo mío, una persona que admiro mucho, como dice Chesiles. Y entonces, este... Mucho pasado yo a las noches ahí con él. Con Joey de Lara también. Y recuerdo que mi bestialidad me llevaba a comerme un banana split de este vuelvo a la una de la mañana. Siendo yo diabético. Te voy a decir los prolegómenos de mi infarto. Resulta ser que estaba en una fiesta en casa de un alto funcionario de la Comisión Federal de Educación, Raúl Osvaldo, el ingeniero. Entonces, su esposa guisada, muy rica, cochinita pibir. Yo como bestia que era, este... Me comí 21 tacos de cochinita pibir el sábado. Por favor. 21 tacos. ¡Guau! Y entonces, este... El domingo, pues, fue un día normal. Pero el domingo no podía dormir. No podía dormir. Entonces, no dormí. Porque además soy muy desvelado. Este... A mí la noche me gusta para regalar el jardín, leer. Ahorita, pues, tengo a mi perrito, a mi Toby. Entonces, todas las noches, a las 11 de la noche, saco a pasear a Toby. Que más me lo reclamo. Y él es el rey. Y él es el rey de las... Él manda. Y entonces, este... No dormí. Yo todavía recuerdo que fue lunes y paso aquí a Plaza de las Américas. Me como unas gorditas. Hazme el favor. Bueno, a las 2 de la tarde ya tenía un dolor de cabeza inmenso. Y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Todavía me tomé una coca. Afortunadamente, quiso la providencia... Y de ella hasta se cedió. Quiso la providencia que... Yo me iba a ir a la casa. Me sentía mal. Y este... Y uno de los camarógrafos, Alcándolo Ramírez, dije, hoy me siento mal. ¿Qué haré? No, pues, vamos a la Cruz Roca. Ya, a la Cruz Roca. Hola. Sí. Y entonces empiezo a tener el cosquillé en el brazo. Dije, uy, no, ya sea un infarto. Y puse un infarto. Bueno, la libré. No tomé conciencia. Era... Es muy curioso porque yo soy muy chilletas para muchas cosas, para las inyecciones y todo. Yo soy bien chilleta. Te tienes que corretear para... Sí, sí, sí. Ayer me estaban haciendo un tratamiento novedoso para quitar arrugas. Entonces me dicen, te vamos a hacer un piquito ahí, que la luz y no sé qué. Y yo estaba... Ya está como chillona ahí. Y entonces, pero curioso porque cuando estaba en el quirófano, me pusieron un estén. Este llega y me dicen, pues, ¿tiene que haber alguien firmar la responsabilidad? Le digo, toda mi familia está en Acapulco. Además, yo pedí que no le dijeran nada a mi mamá, ni a Sara, ni nada. ¿Qué esa tiene tu mamá ahorita? 84 años. Y es un robo, hermosa, muy distinguida. Nada que ver conmigo. Ella es elegante, guapa, fuerte. Nada que ver. Y este... Y... Le dije, no, yo lo firmo. Yo me hago responsable. Le dije, el que está morido soy yo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y entonces, por ejemplo, hubo algo bien curioso. Entonces, le digo, ¿y cómo va a ser la anestesia? No, anestesia general. Le digo, no. Eso no. No. Le digo, no. Yo no quiero morir dormido, ¿eh? Neta. No quiero irme como muchos se van dormidos. A mí no. Dice, no. Le digo, no, eso no. Entonces ya después ya hay otra otra. Dice, no, va a ser bloqueo. Va a ser bloqueo. Está bien. Dije, yo estaba tranquilo. Yo escuché todo lo que dijeron los doctores. Yo estaba muy tranquilo en la operación. Hasta cuando estaba ahí acompañándonos el doctor Héctor Vargas, al que quiero mucho y respetadísimo médico aquí en la ciudad de Veracruz. Ahí está el doctor Solano, que también intervino en la operación, mi cardiólogo. Y entonces, dicen, salió bien. Tranquilo. Y lo único que me estaba atormentando, ya cuando estaba en el cuarto, es que dije, ¿y qué no me va a poder mover? Voy a estar como vaca y todo así. Dice, no. Le digo, no, no, no. Y entonces estaba desesperado. No, no, no. Y además, ¿cómo me voy a aburrir? Y entonces me trajeron una cosa así de revistas, de esas historietas de la novela semana. Todo. Yo dije, a mí tráiganme todo. No me quiero aburrir y quiero un radio. Porque si no me voy a volver loco. Oye, ¿y no estabas con la preocupación? ¿Y qué están haciendo en la oficina? ¿Y qué? ¿Qué pasó el noticiero? Oiga, ¿qué tengo? No, no. Afortunadamente no, ya. Ya pasó. Y entonces ya tiempo después me di cuenta. ¿Y qué aprendiste de eso? ¿Qué enseñanza te dejó la vida de este episodio? Bueno, la enseñanza, primero que nada, que en los momentos más difíciles, es como un examen de vida. Si actuaste bien, tendrás mucha gente a tu lado. Y tuve mucha gente a mi lado. Mucha solidaridad y apoyo. Y eso me hizo ver que no había hecho las cosas tan mal, como yo pensaba. Yo creo que ese es uno. Dos, que la vida se te puede ir en un instante. Claro, no somos nada. Que hay que vivirla con mucha intensidad. Que también hay que hacer un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Por supuesto. Que creo que esa es la parte fundamental. No todo es trabajo. Y que, sobre todo, aprendí a valorar cosas que mucha gente pasa por alto. Mira, el recuerdo más vívido cuando salí del hospital, y es la verdad. ¿Cuántos días estuviste en el hospital? Tuve una semana. Una semana. Cuando salgo, lo primero que vi fue el mar. Que antes no lo veía. Exactamente. Fue una sensación maravillosa. Entonces dije, qué hermoso es Veracruz. Qué hermoso. Esa fue la primera sensación. Qué bonito. Entonces, ¿cómo es que vive uno después de una experiencia así? Yo disfruto mucho, por ejemplo, de caminar. Me encanta caminar. Entonces, muchas veces me voy a ir a este corredor que hicieron al lado de Puro Boca a ver el mar y a ver el río. A que me sople el viento. Disfruto mucho las caminatas con mi perro. Las disfruto de una manera increíble. Hace como dos semanas quise hacer un déjà vu y retrotraerme a mi infancia. Entonces, empezó a llover. Entonces dije, voy a caminar en la lluvia. Era un chubasco y yo estaba caminando en la lluvia. Porque yo recuerdo cuando de chico en Acapulco nos gustaba mucho ir a la playa cuando estaba lloviendo. Las olas eran más altas y bueno. Y entonces es una sensación muy padre. Entonces sentir la naturaleza de cerca y vivir cuestiones que pueden parecer intrascendentes. Por supuesto. Pero amaneceres, atardeceres, caminar, sentir a la gente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir al centro de Veracruz. A pesar de todo lo que digan del centro y todo. Porque me siento que estoy en Veracruz. Porque hay algo que es algo intangible, pero que sientes mucho. Que es estar en una ciudad con ese sabor caribe. Esa vibra de la gente. Esas cuestiones que te llevan a lo antiguo. Entonces son pequeños disfrutes que te produce después de tener una experiencia muy negativa. y muy dolorosa. Y también te reafirma el amor de tus amigos, el amor de tu familia. Y el amor de tu audiencia. Y el amor de tu audiencia. Porque fueron muchas muestras de solidaridad y apoyo. Y entonces, porque al final sí creas vínculos con la audiencia. Por supuesto. Porque lo que uno ve es cámara. La cuestión, porque yo soy muy tímido, la verdad. Soy una persona extremadamente tímida. Una gente dice, soy mamila. No, no es que soy mamila, la verdad. No, bueno, sí, soy medio mamila. Ya hablando en plata. Ya hablando en plata, pero no soy sangretas. O sea, la verdad que muchas veces me cuesta mucho trabajo. En ambientes en que yo no conozco. Que no te sientas a gusto, claro. Entrar en contacto, pero no porque sienta que porque haber trabajado en un medio me hace sentir una persona diferente. Siempre fui así. Siempre fui así. Desde chiquillo fui así. Iba a una piñata y no conocía a nadie. Estaba ahí todo. Y la verdad que soy muy tímido. Dicen, ¿cómo es que hablas ante la televisión? Te he hablado a una cámara. Hablaba a una cámara. Y ya. O sea. Bingo por todo lo que aprendiste. Vamos a ver. A brindar con agua. Porque somos saludables. Porque somos energéticos. Así es. Entonces, esas experiencias dolorosas son también como un examen de vida. Sí. Y además te hacen que tú, pues también tienes que reconsiderar hábitos. Y mis hábitos eran pésimos. No. Síguense malos. Bueno, por lo menos. Espero que ya dijiste que ya aprendiste. Bueno, el desayuno, como y ceno. Yo. Antes no desayunaba. Es terrible. Tenemos mucha gente saludándote. Gracias. Este. Daira Barpa. Gracias. Chico Castro, Villalbaso, Pedro, no veo bien, pararon. Vero Castani dice, que está viéndolo, dice, qué gusto verlo. Ay, gracias. Dice, ustedes fueron lo mejor de Telever, saludos y bendiciones. Él fue lo mejor de Telever. Oye, tú, tú, tú sí ves bien, mano, ayúdame, porque. A ver, sí, 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 a gusto, Cano, gracias, Lilia Rojas. Ay, Lilia Rojas. Mira, Lilia. Gracias. Saludos, Rogelio, besitos. Matilde, Lili, qué gusto. Mira. Ay, hace años que no la vemos. Rosario Váez Hernández. Saludos desde Jarapa. ¿A qué me dedico? Bueno, estemos con Nacho Gómez. Programa. El chochole. El chocholeando la noticia. Chocholeando la noticia. El chochole.com, ahí, ahí. De siete a ocho, ¿no? De siete a ocho, es de lunes. Ah, Mayel, nuestro productor. Muchas gracias. Vero Cazañe, qué gusto verlo. Ustedes fueron lo mejor de Telever. Muchas gracias. Daira Barpal, Kio Castro Villalbazo, Pedro Fararoni. Muchas gracias. Todavía veo más o menos. Muchas gracias, ¿eh? Yo le dije que hace Copena. Rosina también nos está viendo. Rosina. Rosina Pérez. Rosina Pérez, por supuesto. Ah, qué gusto. La legendaria secretaria del señor Díaz. Y del señor Roger Posadas. Rosario Váez dice, saludo desde Calapa, bueno, a mirar. Otro personaje que se fue, el señor Posadas. Todo un personaje. Uy, no, no. Yo tengo tantos anécdotas. Yo, yo, siempre. ¿Tú le debes mucho de tu carrera a Roger Posadas? Tienes una muy buena relación. Muy buena relación con él, ¿no? Sí, nos queríamos mucho. Yo creo que los grandes éxitos de una servidora en Veracruz, en Telever, se los debo al señor Mario Díaz y a Roger Posadas. Ah, qué bien. Confiaron mucho en mí. Y, bueno, el que me invitó a trabajar en televisión fue, este, Liaño, Antonio Liaño. También otro gran personaje, ¿no? Otro gran personaje. Oye, ¿y por qué no te has casado? No, sí, sí me casé. Ah, no, esa no me la sabía. Sí, me casé hace cuatro años. Ah, no, ¿cómo? Con Luceldi Morales, una extraordinaria mujer. Ah, ya no sabía eso. Ahorita, bueno, tenemos un impasse en nuestra relación. Pero sí, sí me casé. Me casé con ella, eso, origen, bueno, ella nació en Puebla, se desarrolló en Jalapa, es, este, contadora, y bueno, hace cuatro años. Ah, ya. ¿Se hizo difícil el matrimonio? No es fácil para una persona de mi edad que ha vivido independiente desde los 18 años, desde que salí de la casa paterna. No, no es fácil. No, no es fácil. ¿Qué es lo que más te dificulta de la convivencia conyugal? Los espacios. Está uno con trumados ciertos espacios. Uno tiene muchas, este, por lo que sí, yo no sé si es la palabra correcta, muchas mañas. La verdad. Es la palabra correcta. Este, soy una persona que tiene los horarios totalmente regresados. Y eso explica porque yo cuando tuve la fortuna de ser fundador del sistema de noticias seco, teníamos un programa con Francisco Fortunia a las seis de la mañana. Fue el primer programa de eco después de la bienvenida de Jacobo Zabludovsky. Entonces, este, nosotros preparamos el programa en la madrugada. Porque además se nos ocurrió hacer una, unas secciones que implicaban prepararlo en la madrugada. Este, que después nos las quitaron. Nos las quitaron para hacerlas de todo eco y ahí perdieron sentido. Una de ellas era que nosotros empezamos con los periódicos del mundo. Entonces, recibíamos faxes, en aquella tiempo eran faxes, de diarios que, digo, te puedo decir Jerusalem Post, decíamos el fax de Jerusalem Post, decíamos faxes de Le Soir de Bélgica, el Clarín de Argentina, de muchos diarios. Pero nada más era presentar las primeras planas, sino darles un contexto y leerlas y darles el contexto para que la gente entendiera de qué se estaba tratando. Eso se perdió después cuando, cuando se integra a la programación general de eco y se pierde eso. Entonces, bueno, yo me encargaba de todo eso, de coordinar todo eso. Y también tenemos unas secciones sobre las radios en el mundo. Bien. Entonces, nos mandaban reportes de radios de todo el mundo. Entonces, se tenían que hacer las traducciones y a ver de qué hablaban y establecer la coordinación general del programa. Entonces, yo entraba a las oficinas de la visa a las 12 de la noche. Y entonces, salíamos del programa a las 9 de la mañana. Y todavía que juntas, que desayunos. Entonces, yo me iba durmiendo a las 10, 11 de la mañana. O sea, estabas toda la noche en la televisora. Entonces, yo no me acostumbré a dormir. Y entonces, me cuesta mucho trabajo dormir. Yo me duermo como a las 3 de la mañana, más o menos. Incluso, los viajes que he tenido el privilegio de hacer a diferentes partes del mundo y con los horarios más... Cambiados. Más cambiados. Pues, yo nunca he sufrido del jetla. Para mí, al contrario. Creo que hay personas que tienen el biorritmo este como cambiado, ¿no? Como reloj biológico. Sí, yo tengo el reloj biológico. Eso es igual. Yo a partir de las 6 de la tarde te cuenta que me cedieron la luz. Yo, la verdad, de la noche es la noche. Entonces, mi esposa era de... Agustarse a las 10 y porque ella corre. Entonces, este... Y no, este, digamos, este... Por ejemplo, te puedo decir algunos viajes larguísimos. Por ejemplo, hubo un viaje a Tailandia larguísimo. Pero larguísimo. O sea, fue... Veracruz, Ciudad de México. Ciudad de México, este... Vancouver. Vancouver, Tokio. Y Tokio, Bangkok. Fueron aproximadamente... Era un totolero alrededor del mundo. Y entonces fueron como 22 horas de viaje. Entonces, yo llegué a Bangkok aproximadamente a las 10, 11 de la noche y le dije al concierto, oye, ¿qué puedo hacer? Dice, pues aquí hay un mercado, aquí hay un street market. Bueno, pues yo andaba caminando por el street market de Bangkok a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, que dijeras, ¿tú tenías sueño? No, para nada. Al contrario, yo andaba... Mira. Esa es una ventaja. La desventaja es de que a mí se me ocurre a hacer muchas cosas de noche. Por ejemplo, yo tengo una manía que es bastante desagradable, yo creo, para quien convive con alguien, es cambiar cosas. Entonces, además, tengo ciertas manías, por ejemplo. Esto debe estar así. Y entonces, si yo veo... Mira, acabas de hablar del doctor Barragán de eso. Entonces... Lo acomodas. Lo acomoda. Entonces, tiene que estar equidistante el florero. Y entonces, por ejemplo, si un... Entonces, yo estoy pensando... Entonces, por ejemplo, veo el jardín y digo, ¡ay, el jardín! ¿A qué le voy a hacer? Ah, pues ahora le voy a poner un tesuntre. Ah, no, ahora piedrita blanca. Entonces, todo se me ocurre de noche. Todo se me ocurre de noche. ¡Bárbara! Entonces, este... ¿Te pones a hacer la jardinería en la noche? Sí, me encanta. Me encanta. ¡Qué tal! No, pues la señora puso el grito. Pues sí. Pues cómo. Y entonces... Oye, se supone que tenías que estar haciendo otras cosas. Entonces, sí, claro. Y entonces, por ejemplo, mi perrito está igual que yo ahora. No, pobre. No, pues es que él no duerme hasta que yo me duermo. Y entonces, él se pone a jugar a esa hora. Entonces, él está... ¿Oye tienes vecinos? Sí, pero yo soy una persona muy callada porque no soy escandaloso. Eso sí, yo parto de la idea de que lo que no me gusta que me hagan, yo no lo hago. Entonces, yo no soy de que la música todo volumen. No, yo tengo los audífonos a todos. Me gusta escuchar música, me gusta ver películas, me gusta ver seis, me gusta leer. Entonces, yo todo lo hago de noche. Porque además la noche tiene mucha magia. Sí, 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 sí. No te digo, va con uno. Sí, sí. Nadie me lo cree porque digo, va con uno. La verdad, hay cosas que se te antoja hacer en la noche como que ya estás muy relajado. Decía Abraham Sabludovsky cuando le decían, oye, tú te levantas temprano. Dice, no, es ahora todavía, a las seis, siete de la mañana todavía no pamimentan las calles. No, no, no. Y entonces digo, ah, sí es cierto, yo soy de la misma idea. Sí, sí, no se puede. Entonces, te... Oye, te manda a saludar un gran periodista de la Ciudad de México, Felipe Galindo. Ay, muchas gracias, Felipe. Dice, dos grandes referentes de la comunicación en Veracruz. Saludos a ambos. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Muy amable. Ya estaremos en comunicación muy pronto. Pues imagínate que poder compaginar estos dos caracteres, dos hábitos diferentes. De por sí la convivencia es difícil y más cuando se tiene hábitos tan... Sí, yo me reconozco, yo no soy una persona fácil cuando has vivido mucho tiempo solo. No eres fácil, ¿no? No estás acostumbrado a muchas cosas. Y ahora estás pasando un noticiario diario, te volviste viral hace unas semanas por una crónica. Sí, sí. Bueno, desde hace mucho tiempo habíamos platicado, Nacho Gómez y yo, de hacer un programa juntos en radio. La idea original ya se desvirtió y ahora estamos haciendo noticias, pero yo pensaba hacer... La idea original era como comentar diferentes temas, diferentes cosas. Mira, hay veces que uno ve cosas y que me gustaría compartir con la gente. Por ejemplo, me ha tocado ir a películas donde yo soy el único que está en la sala. Llevo tres al hilo. O sea, como exhibición privada o como. Por ejemplo, hubo una película, La casa de las comadrejas, Argentina. Excelente película, extraordinaria película y yo estaba solo. Entonces digo, bueno, compartir mi experiencia de una película así muy padre y que la gente sepa. De algún viaje que hice, compartirlo, compartir alguna experiencia. Y bueno, cuando... Más platicadito. Más platicadito, hace dos años y medio salimos de la televisora. Hubo un proyecto, un proyecto que venía desde México y que se frustró porque el dueño del proyecto tuvo un conflicto muy severo con Miguel Ángel Llunes, que era gobernador de Veracruz y ya sabes que yo también tuve ahí un conflicto que fui a estar a la cárcel. Sí, sí, sí. Que ha sido una de las peores experiencias. Fui deportada, fui deportada. Sí, pero porque además, además si hubiera, yo tenía la culpa, digo, sí, acepto. Pues sí, pero no. Pero yo ni siquiera, yo estaba ayudando a resolver el conflicto, pero fue una arbitrariedad y ahí fui a dar a la cárcel. Y después también hubo una oferta de un grupo empresarial muy poderoso de medios nacional que tiene su sede en Monterrey, pero no pudimos llegar a un acuerdo en la cuestión económica. Entonces de ahí una vez Nacho Gómez me dijo, oye, pues Tony Hanna quiere hablar contigo. Bueno, iniciamos el proyecto de esto de Chochuleando la noticia, que primero, bueno, pues era una especie de comentar la noticia aderezada con notas de índole social. Pero bueno, ya se ha ido convirtiendo más en un noticiero comentado, comentado sí, pero ya con un formato más de noticiero. Y creo que ahí va y creo que la respuesta ha sido muy positiva. No, muy positiva. Es un noticiero, no se lo puede perder todos los días a las 7 de la noche. De lunes a viernes. Tiene que ver de lunes a viernes, Chochuleando la noticia, está por elchochol.com. Así es. Está por Facebook. No se pueden perder a Rogelio. Muchas gracias. Que además se disfruta mucho el noticiario porque lo vemos muy fresco, lo vemos, como él dice, muy desparpajado, comentando. Y yo creo que eso es algo que es vital en estos momentos. Sí, mira, yo creo que la comunicación es ahora más abierta. Más abierta, más relajada. Entonces, creo que a partir de la fuerza que ha tomado las redes sociales, ha cambiado también los estilos de comunicación. Yo creo que aquel estilo más rígido, más formal que hicieron los grandes del periodismo como Jacobo Sabludowsky, hoy difícilmente, digo, hay que buscar la forma. Porque al final lo que debe quedar es la sustancia. Claro. La sustancia. Pero cómo comunicarlo de una manera asequible, de una manera profunda, con fundamentos y con argumentos. Y yo creo que hay audiencia para todos los estilos. Sí, claro. La gente te va siguiendo. Yo he estado muchos años en la radio, por ejemplo, y un día me propuso una persona que en ese momento era mi director. Y me dijo, Matilde, vamos a cambiar el perfil de la radiodifusora completa, de todo. Entonces, vamos a entrar con un lenguaje más llano, más esto, más loco, tienes que hablar así y decir, este, qué padre, este, oye, güey, y no sé qué tal. Entonces yo me le quedé mirando y digo, oye, pues tú no me quieres a mí, porque yo no soy así, yo no hablo así. Entonces, muchas veces hay que dejar cosas que no van contigo, ¿no? Yo creo que hay que ser lo que uno es. Por supuesto. O sea, porque además, además, después se suena falso. O sea, yo creo que cada quien tiene ciertas características, cada quien construye su personaje. Claro. Porque hay que decir que una cuestión puede ser lo público y otra cosa puede ser lo privado. Cada quien construye a su manera un personaje. Sí. Y entonces ese personaje tiene que ser, en esencia, lo que eres tú. Por supuesto. O sea. No se puede engañar. Digo, yo no me hallo, y no porque sea indicable o no salir con los brazos tatuados y con la de eso aquí, pues no. O teniendo un lenguaje, eso es. Digo, si no he sido, digo, sí soy medio, bueno, no mal hablado, pero me gusta, por ejemplo, si voy a insultar a alguien así que sea fino, así con palabras rebuscadas, así busco así frases y sillas ahí, este. O sea, se va a hacer mi sí, no, no voy a hacer mi sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, pero sí que uno sea esencia. Al final, al final, cuando tú estableces comunicación con alguien, tiene que ser la esencia de lo que tú eres. Entonces, y bueno, pues yo creo que hoy hay una comunicación más abierta, afortunadamente hay una mayor libertad. Yo creo que estamos en una explosión, en un boom, y también todo eso nos va a llevar a un aprendizaje. Por supuesto. Porque muchas cosas de lo que se habla en la red, bueno, son cuestiones que muchas veces no tienen sustento en el fundamento. Pero bueno, yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Ahorita hay en el ámbito internacional, por un lado, en el ámbito nacional, dos cartas en la mesa. Ajá. En el ámbito internacional, Plácido Domingo, con un escándalo de acoso sexual que le ha dañado tremendamente, porque para empezar le ha cancelado ya tres fechas importantísimas, y que ya era casi, casi para él una costumbre. Sí. Y por el otro lado tenemos el caso de Rosario Robles. Sí. ¿Qué opinión te merecen estas dos? A ver, en el caso de Plácido Domingo puede significar el fin de su carrera, el fin de una carrera brillante, de un personaje brillante, personaje además muy querido, y para México, bueno, nadie podrá olvidar la actuación de Plácido Domingo durante los terremotos del 85, donde pierde a su familia, en el edificio Nuevo León de Tlatelolco, y después él ofrece una serie de conciertos para ayudar en la reconstrucción. Él admite tácitamente un comportamiento que podría decirse poco apropiado en la carta de respuesta a estas acusaciones que se hacen desde el anonimato, ¿no? Y él habla que los tiempos han cambiado, y él, bueno, dice que todo esto fue consensuado. Yo creo que situaciones como las de Plácido Domingo, hay que reconocerlo mucho en medios y en ese tipo de ambientes, ¿no? Me parece que el movimiento, estos movimientos Me Too, estos movimientos feministas, yo creo que lo más importante es que se está discutiendo. Eso. Y que se está poniendo un dique a ciertas prácticas que no eran, en nada honraban a la mujer. Exacto. Yo creo que la mujer en medios sí ha sido objeto de agresiones, se ha sido objeto de mucho acoso. Alguien podrá decir, bueno, es que muchas de ellas se prestaban y pues sabían que utilizando su cuerpo podían acceder. Pero eso en nada justifica. Así es. En nada justifica. Tenemos el caso de Harry Winston, el caso también de Kevin Spacey, donde se acaban sus carreras. Es triste que una carrera de Plácido Domingo, una carrera brillante, pueda terminar de esa manera, ¿no? Sí. Que creo que eso no va a empañar el brillo de su carrera como artista profesional, como uno de los mejores penores de todos los tiempos de la ópera en el mundo. Pero sí pone otra vez el tema del acoso, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los excesos en los que se han incurrido en ambientes nada más artísticos, o en medios también, en ambientes políticos. Y en el caso de Rosario Robles, a mí me parece que sí hubo un exceso por parte del juez. Entonces, mira, aquí, hoy fue detenido Carlos Ahumada, quien fue novia de Rosario Robles. Entonces, es muy difícil en un país que está acostumbrado a la conspiracionitis, al sospechosismo, no tener ciertas suspicacias del hecho. En el 2004, Rosario Robles era novia de Carlos Ahumada. Carlos Ahumada vende unos videos a Carlos Salinas y a Diego Fernández de Ceballos, los videoscándalos famosos, donde en un programa de broso se muestra a René Bejarán, esposo de Dolores Parierna, diputada federal, y pilares del PRD en aquel tiempo, recibiendo fajos de billetes por parte de Carlos Ahumada. Fue un golpe durísimo para Andrés Manuel López Obrador, quien en el 2006 competiría por la presidencia de la República. Y después, bueno, los demás videoscándalos. 15 años después, Carlos Ahumada está preso. Rosario Robles está en prisión. Y el juez que la vincula a proceso y la manda a prisión es sobrino de Dolores Parierna, esposa de René Bejarán, principal protagonista de los videoscándalos. A mí me parece, no voy a entrar en temas de, yo creo que hay un caso que es la estafa maestra, que no solo involucra a Rosario Robles, sino involucra a muy altos personeros del régimen anterior, empezando por el presidente de la República, por Enrique Peña Nieto. Yo creo que esta investigación tiene que ser el punto nodal del combate a la corrupción en México, porque se tiene que castigar. Eso, de nuevo. Pero ella está imputada de un delito no grave, de un proceso que ella podría seguir en libertad, pero ahora está encarcelada. Y la manda a encarcelar un sobrino de la esposa de uno de los principales protagonistas. Entonces, yo creo que hay, independientemente de si el juez tiene o no la razón, hay una cuestión de ética y de conflicto de interés. Por supuesto que sí. Que entonces yo creo que el juez debió haber leído eso antes, debió haberse excusado. Eso es a lo que yo voy. Yo pienso que por ahí salió un comunicado donde dice que se sortean los casos, que fue al azar el que le haya tocado a Rosario Robles. Me parece bien, vamos a suponer, sin conceder, como dirían por ahí los abogados, que así fue, pero tú sabiendo que sí tienes un conflicto de intereses, pero, ¿por qué es ética? Debes de decir, bueno, yo no puedo, o sea, yo definitivamente me excuso. Yo no puedo porque la señora es adversaria política de mi tía, a quien le debo mucho de mi desarrollo profesional, porque mi tío político, debido a ciertas cuestiones, fue encarcelado debido a que el novio de la señora... Exactamente. Es una cuestión de ética. Es de ética. Yo pienso que ahí sí es... Porque incluso al mismo juez le perjudica. Por supuesto. Porque cae bajo la sospecha. Entonces, el tema nodal, que creo que el tema nodal del Estado, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están miles de millones de pesos? De pesos, muchísimos. ¿Dónde están? Entonces, se desvía la atención a un tema que no debería de ser sustantivo. Claro. Y que ahora lo es, que es, el juez tiene una relación directa y cercana con una adversaria política de la imputada. Entonces, y lo otro, pues lo de Plácido, digo, creo que él cometió algún suceso. Y ahora, la vida siempre te pasa la factura. La vida pasa la factura. Y bueno, tenemos las protestas. Hay un tema interesante, por ejemplo, con estas protestas, Don Diamantinas, contra la jefa de gobierno de la Ciudad de Mico, contra Claudia Sheinbaum, sobre este caso. Este es un caso muy interesante. Este de los policías que son acusados por una joven de 17 años. Sí, también. Que la violaron, pero que de acuerdo con algunas pesquisas, la joven podría estar mintiendo. Qué fuerte, ¿no? O sea, son casos muy fuertes, pero que son casos que también yo creo que se parte mucho de la emoción y no de los datos. Pero lo que sí creo que es fundamental y que creo que es lo más importante es que hoy el caso del acoso, del hostigamiento, de la agresión a la mujer es un tema que se está discutiendo, se está debatiendo, y que creo que es muy importante. Porque hoy es una nueva generación. Y es una generación que tiene un sentido mucho, de mayor responsabilidad para denunciar, para evitar y para combatir. Habida cuenta que hoy, por ejemplo, en Veracruz, tenemos el muy triste caso de que somos los primeros lugares en muerte de mujeres de manera violenta. Ay, sí. Son cosas que duelen. Bueno, pues, Rogerio, ¿qué viene para Rogerio, aparte de todo este trabajo que estás haciendo? Bueno, yo creo que crecer un poco el proyecto que está con Nacho. Yo creo que trabajar mucho en mí. Yo creo que tenemos que trabajar muchas cosas. Y este... Yo creo que el próximo año va a haber algunas sorpresas. Unas sorpresas... Yo creo que me tomé un tiempo. No es fácil. No es fácil salir de un lugar en el que estuviste trabajando desde 1985, que fue cuando yo entré al grupo Televisa. Imagínate. O sea, es toda una vida. Es toda una vida, claro. Es toda una vida. Y no es fácil. No es fácil porque al final, yo cometí un error. No sé si fue error. Pero aparte de algún compromiso profesional, me circunscribí únicamente a mi trabajo en Televisa. No exploré nuevos campos o nuevas alternativas mientras tuve esa responsabilidad. Entonces, bueno, me he tomado mi tiempo. Porque también hay un tiempo de descanso. Hay un tiempo de reflexión. Hay un tiempo de un poco... ¿Cómo te diré? Reflexionar. Porque fueron... Aquí en Veracruz fueron 25 años. Fueron casi del 85, 34 años. 34 años. Toda una vida. Es toda una vida. Es toda una vida. Y entonces, bueno, pues ahora hay una nueva actitud, nuevos fríos. Y entonces, yo creo que el próximo año podemos dar unas sorpresas. Primero que nada es consolidar un proyecto. Hay un compromiso con Nacho, con Tony, de sacar adelante este proyecto. Ahí va. Yo creo que está dando resultados y estar generando nuevas ideas, nuevas cosas. Y, bueno, pues, este... Y... No sé. Hay cosas que ahí le estoy... Hay que afinar. Ya otra vez el cerebro... Ya la neurona otra vez está trabajando. Porque la neurona, si no se trabaja... Eso. Se muere. Se cae. Y seguir resultando... Me parece... Y me parece contribuir a que... A que voy a cruz a través... A través de nuestro medio. Que sí, decimos muchas cosas malas. Pero también cosas buenas. Y pronto estamos iniciando... Vamos a iniciar con Nacho. Una serie de pláticas... Que nos vino... La idea a raíz de las pláticas que está dando... El maestro Sergio Morales. Acerca de Veracruz que él vivió. Recuperar Veracruz. Recuperar los personajes de Veracruz. Recuperar las experiencias vividas. Para que también la nueva generación sepa... Dónde vive. Con quién trata. Con quién trata. ¿Verdad? Qué es su ciudad. Y qué es su ciudad. Porque lo que estamos viendo... Es un fenómeno muy interesante... De guetización de la ciudad. Yo la llamaría. Aquí llamo... Guetización de la ciudad. Hoy, por ejemplo... Un servidor tiene su casa ahí en la Riviera de la Tresana. La gente de la Riviera... Llega hasta determinado punto. Sí, sí. Si no es por trabajo... Llega hasta... Y su vida la hace solo en un lugar. La gente que vive en el norte de Veracruz lo hace solo en un lugar. Porque los servicios se le van a acercar. Así es. Y entonces, de repente que te encierras a ti mismo en la ciudad. Y quizá la nueva generación no conoce muchas de las cuestiones de lo que ha sido su ciudad. Y hay que rescatar esa parte. Claro. Y ahora, con la celebración de los 500 años... Creo que es una oportunidad perdida. Creo que es una oportunidad... Sí, sí. Definitivamente haríamos todo un programa dedicado a esto. Mira, ¿sabes qué me causó enojo? Sí. Porque hace poco vi a un influencer cubano... Sí. Que tiene mucho peso en YouTube. Y entonces, pues él habla de las nuevas construcciones en La Habana, los nuevos hoteles. Él es muy bueno. Caballaris, creo que sí. Sí. Y entonces resulta ser que La Habana también cumple 500 años este año. Pero La Habana aprovecharon para echarle una remozadita. El rey Felipe va a encabezar los festejos de los 500 años en La Habana. Qué bonito. Entonces yo creo que Veracruz, al igual que los 100 años de la defensa, el puerto, al igual que los 500 años, pasamos a dejar una oportunidad... Y creo que todos debemos asumir esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Pasamos a dejar una oportunidad de hacer de este año un año de reflexión, un año de análisis, un año de debate sobre qué es lo que queremos para nuestra ciudad en el futuro. Por supuesto. Porque vienen retos muy importantes. Yo no me voy con la idea del festequito, de traer a un artista y los dos pirotécnicos. Yo creo que podría haber sido algo mucho más... Damos para más. Damos para más. Y sobre todo, que fue una fecha que pasó desapercibida a nivel nacional. Bueno, tuvo el desdén del presidente, ¿no? Del desdén. Empezando por ahí, ¿eh? Empezando por ahí. El desdén. Porque creo que no supimos vender la idea o no supimos transmitir esa idea del orgullo de ser una ciudad con 500 años. Además, puerta de ingreso para todo lo que es ahora México, ¿no? Puede haber hecho muchos proyectos y yo me sigo preguntando, ¿por qué si esta, tú lo acabas de decir, fue la puerta de entrada? ¿Por qué no tenemos un museo de migración, por ejemplo, como el que existe en Ellis Island en Nueva York? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un espacio en Veracruz donde se refleje toda esa grandeza histórica y cultural de lo que ha sido la fundación de esta ciudad? Aquí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un monumento, hay una escultura que fue develada a raíz del festejo de los 100 años del arribo de los primeros migrantes judíos a México. Es una obra muy conceptual que mucha gente quizá no entienda, ¿no? Es una obra que ha ganado reconocimiento a nivel internacional y que pasa total y absolutamente desapercibida en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que hay una parte que los 500 años pudieran haberse aprovechado, incluso para iniciar un proyecto para que el museo de nuestra ciudad sea un museo a la altura de lo que es la grandeza histórica de esta ciudad. Si tú ves la fachada del IVEC, es verdaderamente penoso que nuestro Instituto Veracruzano de Cultura tenga esa fachada. Y que haya tanto espacio desperdiciado. Tú ves al centro de la ciudad, hay una gran cantidad de inmuebles abandonados, inmuebles en mal estado. Ayer nos preguntaban en el programa cómo veíamos nosotros la idea de hacer teatonal independencia. Pero no es importante. Lo importante es qué nos ofrece el centro para ir. Así es. Qué nos ofrece aparte de zapaterías. Claro. Entonces, ¿cuál es el atractivo que te ofrece ese centro? Primero hay que pensar cómo hacerlo más atractivo, cómo darle mayor opción al turismo, cómo darle mayor opción al mismo veracruzano para que gente... Para que quiera ir al centro. Quiera ir al centro, para que disfrute el centro, para que disfrute de lo que es la grandeza de esta ciudad. Sí, creo que ha habido... Digo, la Plaza de la República es hermosa. Sí, es hermosa. Pero, ¿por qué no hemos hecho cuestiones para reabrir la estación del ferrocarril? Que los dueños de la estación del ferrocarril sea un punto de interés para los turistas. ¿Cómo hacer que Veracruz tenga más... Que el turismo permanezca más noches, más días? ¿Cómo atrapar al turismo para que no sea la noche en promedio que hoy tenemos? Si sean dos, tres noches. Yo creo que nos da para mucho y siento que el tiempo se va y seguimos atrapados en una inercia que no vamos a comer feo mucho. Oye, pues ¿cuántas ideas dejamos en el aire para que el que tenga un oído sensible, pues las escuche? Oye, fíjate que hoy te estaba viendo tu peinado y fíjate que algo recordé, tú en día, una vez Miguel Sabido, aquel director teatral, hablaba sobre las personalidades. Y recuerdo que había dos personalidades muy hechas y derechas que eran Lolita Ayala y Jacobo Saludosa. Entonces decía, él lo ponía como ejemplo, ¿no? Entonces Jacobo Saludosa es que nunca dejó de usar corbata negra. Exacto. Y entonces era su personalidad, su tono de voz todo. Y decían de Lolita Ayala que nunca había cambiado el peinado en su vida. Sí, fíjate que sí, siempre. Y entonces decían, es que ella, decía Miguel Sabido, es que ella es la mamá. Desde la mamá joven que fue creciendo, creciendo, creciendo. Pero nunca dejó de ser ella. Entonces me llama mucho la atención porque siempre has conservado el mismo peinado. El corte. El corte de cabello chico. Sí. Entonces como que es parte de una personalidad porque veo que la gente cambia. Sí, sí, sí. Se pone colores, se hace eso. Y como que hay gente que todavía conserva su personalidad desde siempre. Sí. Desde que eran muy jovencitos y ha venido transcurriendo el tiempo. En algún tiempo lo llegué a usar un poco largo a los hombros. Pero es tucido, ¿no? Pero de ahí. Es tucido el corte chiquito, ¿no? Y así me dio los pelos parados y eso me gusta mucho. Pues Rogelio, no sabes. La personalidad. No sabes qué alegría, qué gusto. No, hombre, muchas gracias. De verdad. El haber estado, ya nos pasamos diez minutitos más. ¿En serio? Sí, pero. Es que yo soy muy, yo soy muy habliche. Por eso, por eso con algunas nunca me entendí porque yo hablo mucho. Y las que hablan mucho cuando dicen, no, pues este no, porque parece periquito. Pues no sabes cuánto hemos disfrutado de esta conversación contigo. Hombre, muchas gracias. Muy bonita tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. No sabes cuánto agradecemos el que estés aquí. Y sobre todo decirte que este programa ha sido dedicado a tu trayectoria. Muchas gracias. Te admiramos mucho, que deseamos para ti que vengan muchos éxitos más a la altura de lo que te mereces, porque si algo me consta a mí es de tu laboriosidad, de tu compromiso con la audiencia, con tu trabajo. Mi mal humor en el trabajo. Pues fíjate que yo nunca lo noté. Bueno, pues allá los que trabajaban tan cerca de él, ¿no? Porque yo nunca lo noté. Pero fíjate que a lo largo de los años y después de hacer una reflexión, dices, bueno, sí, a lo mejor me excedí, pero fue en busca de algo que se llama excelencia y calidad. Y yo creo que llevar a todo un equipo como el que tenías tú a ese punto, pues no es fácil. Pues no, no, no es fácil. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que para mí una premisa fundamental fue que tenía que tener un equipo capaz. Exacto. Y todos crecen, todos crecen con una persona como tú. Yo creo que rodearte de talentos te hace ser mejor. Por supuesto. Hay mucha gente que se quiere rodear de mediocres para sobresalir. Yo creo que la mejor manera de sobresalir es rodearte de talentos y que ese talento te haga a ti una mejor persona y un mejor líder. Me parece que eso es fundamental. Yo creo que tú mejor que nadie lo sabes, tú te has dedicado a ello durante toda tu vida. Yo creo que la excelencia se logra en mucho rodeándote de gente con talento. Hay que rodearse de inteligentes. Y leer los talentos para potenciar los talentos de las personas que te rodean. Que eso también es la labor de un líder, ¿no? Descubrir los talentos y potenciarlos. Y potenciarlos. Así es. Bueno, pues, mira, trajimos flores especiales para esta noche. Ah, muchas gracias. Está muy bonito. A mí me gustan mucho las flores. Yo las adoro. Y los aromas. Tenemos flores naturales. Un obsequio de Florería Nadine. Ahí la pueden encontrar en Facebook como Florería Nadine. Muchísimas gracias. Está precioso. Claveles blancos, amarillos. Este... Es como lo que te transmite la flor, ¿no? No, pues, maravilloso. Mira qué hermoso está. Muchísimas gracias a Florería Nadine por este... ¿Qué le falta así? Mañana van a amanecer. Van a... Ojalá que no... Mi hija no las haga dormir. Dale, dale, ¿cómo crees? Bueno, pues, ahí está la cámara. Despídete del auditorio porque tenemos mucha gente viendo. Gracias a la señora Matilde Monasterio. Pionera, pionera en Veracruz, que no se dice fácil. Gracias. De hacer a las personas mejores personas a través de la excelencia, a través del cultivo de la personalidad, a través de potenciar las virtudes y minimizar los defectos de las personas. En eso consiste. En eso consiste la superación personal. Misael Alberto Hernández Juárez dice, Muy buena entrevista. Felicidades y saludos cariñosos al invitado. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Luego dice Ramsés Gostico, algo así dice. Excelente entrevista. Muchas felicidades. Pilar Acasuso nos está viendo. La esposa del contador Pérez Curi. Muchísimas gracias, Pili. Gracias por lo que nos dices. Judith Huitrón desde Guatemala. Muy buena entrevista. Saludos. Maravilloso. Estuve en la antigua, muy bonito, del lado de Atitlán. Precioso. Me encantó la antigua. Me encantó. ¿Qué lugar? María Malena también nos... Ah, mira, Malena nos está viendo. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y por supuesto, gracias a ti, Rogelio. No, hombre, gracias a ti. Qué privilegio, Matilde, que te hayas fijado en un servidor. Digo, ese humilde obrero de la comunicación. Bueno, pues por ahora sus amigos Rogelio Pano, Rebolledo y Matilde Monasero, les decimos muy buenas noches. Gracias por el favor de su atención y hasta la próxima ocasión, que será el próximo viernes. Estaremos aquí en un programa más de Platicando con Matilde Monasero. Gracias. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias.